Continuamos con más información y como le contamos en titulares, en el día de hoy estuvimos dialogando con la Secretaria de Cultura, quien es la señora Justina Morales, ella nos comenta que muchos son los preparativos que se están haciendo para el mes de agosto, uno de ellas es la elección de la Reina obviamente, así que ella nos va a hacer la invitación a todos aquellos jóvenes de entre 15 a 28 años que quieran ser candidatas a Reina 2016, muchos son los requisitos que hay este año, así que vamos a escuchar las explicaciones que nos da la Secretaria de Cultura, la escuchamos. Comenzando con actividades desde parte de la Secretaría de Cultura, vamos a comenzar con lo más próximo, ahora las actividades que se planean para este 9 de julio, Secretario comentanos un poquito. Bien, bueno, el acto protocolar ahora lo organiza, digamos así, la parte del protocolo del municipio Cultura lo que hace es aportar cosas, como nosotros estamos en un área que se maneja mucho el arte y toda la educación, hemos hecho acuerdos, no acuerdos, sino reuniones con la educación a ver cómo íbamos a organizar esto, ellos querían desfile, nosotros el desfile grande, siempre el intendente le gusta dejarlo para el 21 de agosto, pero como ahora es un bicentenario muy significativo, entonces quedamos con que ellos iban a hacer una pasada a los chicos. Le digo, no te puedo asegurar porque ahora las vacaciones vinieron antes, no sé si van a ir las escuelas, no sé si va a ir la bandera de ceremonia, no te puedo asegurar. Las invitaciones también no las manejamos nosotros, sino las están cursando protocolo del municipio. Pero ya que están ustedes los medios de comunicación, yo quisiera decirles que el acto protocolar es el día 9 de julio en la plaza Castro Barro. Yo los quería invitar no solamente a las escuelas, sino a todos los artesanos, ¿me entendés? Porque los artesanos es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestra cultura y ellos alegran las zonas donde están los eventos, ¿viste? Es algo muy lindo, para colmes ahora que van con el mate o que quieren tomar algo, uno quiere comer algo, los invito que vayan, igual que las agrupaciones gauchas, también que asistan con los caballos, es muy lindo verlos, es muy lindo que hagan una pasadita ellos. También a los negocios los quiero invitar que decoren todas las vidrieras, porque esto no es un 9 de julio más, sino son 200 años, es muy significativo, es el bicentenario, que decoren todas las vidrieras, todas las casas. También nosotros, la parte de cultura, estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Si van los chicos de la escuela se les va a invitar un chocolate. Bueno, las academias, como te decía, las que quieren asistir, porque algunas ya me confirmaron que van a ir, pero yo las invito a todas, si quieren ir todas, bienvenido sea, ¿viste? Es mejor. También te voy a decir que está abierta la inscripción en los talleres, en distintos talleres. Tenemos talleres de vocalización, tenemos de guitarra, tenemos de acordeón a piano, se da también zamba o zumba. 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 Yo no estoy moderna, por eso me equivoco. Zumba. Después, ahora se abrió uno el día 5, se abre otro taller más de muñequería, que va a ser muy lindo eso. Y los horarios tienen que pasar por acá, por cultura, se les va a decir los días y los horarios. Después se da dibujo, también con el profesor Daniel, es un excelente dibujo, excelente. Después también tenemos la banda, la estamos organizando nuevamente a la banda, así que yo los invitaría a aquellos jóvenes, digamos, que les gusta la música, que asistan, porque de acá salieron muchos músicos de la banda. Cuando yo recién, que estaba la señora Contantini, y estaba yo en cultura, salieron muchos, muchos chicos que manejan muy bien la música. También tenemos las bastoneras, que están practicando y van a formarse para bastoneras, un grupo de bastoneras. Así que yo les pido que se vengan inscribistas, abiertas la inscripción para todo eso. Muy bien. Bueno, secretaria, en este caso es algo bastante lindo lo que se viene también para este mes de agosto. Algo no se adelantaba, algo ya se ha estado adelantando por parte de los medios de comunicación con lo que es la elección de la reina. Un evento que la verdad lleva mucha gente y además hace que las jóvenes de Chamical, las jovencitas de Chamical, apuesten a su belleza para poder representar a nuestro departamento. Esto ya se tiene confirmada una fecha, ¿cómo se comenzó ya a trabajar con respecto a este tema, secretaria? Sí, la inscripción ya está abierta. Ya las chicas, entre 15 y 28 años, pueden asistir a Cultura y inscríbanse. Chicas, no tengan vergüenza, inscríbanse todas. Ustedes con la juventud son todas bonitas y nosotros necesitamos muchas chicas porque vamos a ver si después de esta competencia no quedan solamente en Chamical, sino vamos a nivel nacional. Yo todo apunto los trabajos que se están haciendo acá que no queden solamente en Chamical, sino vamos a hacer unos intercambios culturales y fuera de esos intercambios también que compitan en otros lugares. Ya después les voy a comunicar, tengo para otras cosas, para competir en Córdoba y después en Buenos Aires. Por eso yo les pido a todas las jóvenes que se acerquen, que se inscriban. ¿Me entienden? Esto va a cerrar la inscripción el 30 de julio. O sea, ya está abierta, pero hasta el 30 de julio. Los requisitos, se les va a dar acá porque son varios requisitos, lo que necesitan, pero depende de la edad. De 15 a 28 años pueden venir todas. Muy bien. O sea que aquellas chicas interesadas ya pueden llegarse por la Secretaría de Cultura. ¿En qué horarios pueden llegarse, secretaria? Bueno, acá trabaja, Cultura trabaja mañana y tarde. Muy bien. A la mañana, ustedes tienen a partir de las 8 de la mañana hasta abierta Cultura, hasta las 12. Después a la tarde, a partir, como sea, hay cursos que se abren a las 3 de la tarde, pero no, más seguro vengan a las 5 porque hay dos días nada más que se abre en ese horario. Muy bien. Porque no hay lugar. En Cultura está todo ocupado, entonces tenemos que organizarnos para ver que se pueden andar todos estos cursos y tenemos muy pocos espacios. Hasta que nos termine el intendente eso muy bonito que está haciendo. Espero que esté pronto porque la verdad que nos sobra pasa. En este momento me están sobrepasando los cursos que tengo con la gente porque asiste la gente. Hay muchos niños que están aprendiendo guitarra, dibujo, canto. La verdad que estoy muy contenta como se está moviendo el área esta, como está avanzando. Exactamente. Y en este cronograma de actividades, bueno, está la elección de la reina y también hay otras actividades que, digamos, se van a ir realizando casi durante todo el mes, podríamos decir, secretaria. La aspiración nuestra es todo el mes, todo el mes de agosto. Así que yo les invito a las escuelas, a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, que tengan eventos, que por favor se lleguen por cultura, porque yo estoy armando el cronograma de todo el mes. Como ustedes lo pueden ver, voy acomodando todos los eventos que hay para hacer el programa. Todavía el programa no está concluido, no está hecho, porque recién están entrando los pedidos para distintas actividades. Acá hay otro tipo de actividades, pero no te puedo confirmar, certámenes. Porque no he confirmado con la gente de Córdoba, que son certámenes de Córdoba y son obras de teatro de San Luis. Muy bien. Eso yo les voy a avisar a ustedes para cuando estén listos, organizadas las fechas, para que hagan una visita, para que la gente se entere. Cosas muy lindas, espero que vayan, que colaboren con la asistencia, porque depende de ellos. Si vemos que a la gente les gusta, se sigue haciendo cosas. Pero si vemos que a la gente no asiste o no les gusta, te quita la voluntad de gestionar. Exacto. Y esto tenés que gestionar, no con un día, qué sé yo, gestiona con dos meses, tres meses de anticipación. Exactamente. Además, vemos que con estas actividades ya se están traspasando fronteras en cuanto a las provincias, porque nos dicen que va a venir gente de San Luis, de Córdoba. De Córdoba, San Luis. Y después voy a ver por otro lado. Hasta ahora estoy Córdoba y San Luis. Así es. Y después voy a ver por otro. Muy bien. Secretaria, la verdad, el agradecimiento por esta nota y por brindarnos toda esta información y la verdad, contentos que se trabaje, que se realicen actividades culturales que realmente interesan y mucho a nuestro departamento. Yo les agradezco a ustedes porque son ustedes los que difunden, propagan y la gente se entera. Sin ustedes, las organizaciones no son nada. Y otra cosa que les quería decir, bueno, que tengan una feliz semana de la dulzura, que estemos todos dulces, para que las cosas salgan. Gracias.